La situación estelarísima por favor, John Freddy Pajoy, así se le pega la pelota amigos, tiro libre, zapatazo, arriba y a guardar, ahora cambia la historia del juego, así que golazo por favor, no me canso de mirarlo, John Freddy Pajoy dice que Nacional tiene dos, Patriota cero, que pedazote de gol de un Juan Felipe Calavid. Arrodillado queda Solís ante el remate de Pajoy, el hombre de la noche en 16 minutos, con la definición al primer minuto en un buen movimiento.